Y en nuestro segmento Lugares en Boga, les contamos que la cadena hotelera Oro Verde continúa reactivándose y lo hace con experiencias gastronómicas del más alto nivel, trayendo al país chefs internacionales galardonados, quienes fusionarán sus conocimientos con los sabores locales. Con un evento realizado en su restaurante de Casa Julián, la cadena hotelera Oro Verde presentó las experiencias gastronómicas que llevará a cabo a lo largo del 2022, entre las que destaca la llegada del reconocido chef peruano José del Castillo. Es un chef que representa lo que es la cocina limeña criolla y es el máximo exponente de la cocina limeña criolla. Ya tiene una cocina, una acogida espectacular. Tenemos una cena a cuatro manos que ya está vendida, después hacemos aquí en Casa Julián, en Oro Verde tenemos un buffet que también se está vendiendo muy bien. Y aquí en Casa Julián, el domingo a la mañana haremos un brunch. La comida de José del Castillo es comida contundente, muy de brunch, ¿no? Relaciones potentes, relaciones grandes. Durante el evento, de manera telemática, el chef peruano dio a conocer los platillos con los que se podrán deleitar los comensales que asistan a sus eventos de esta semana. Vamos a preparar un ceviche. Vamos a preparar un ceviche con la tespada del día, la tespada que consigamos y con un chicharrón de pulpo, que es muy tradicional acá en Lima. Detrás de un sandwichito, un pancito, tracarlo así como un peterrete, un plató de puerto, ¿no? Que se comía seco de lucho en el puerto de Callao. Y finalmente haremos un seco, que es un plató, veo yo, si no es más famoso de la cocina de Lima, que es un plató muy guiso, que es un plató. Realmente, como corte, estamos realmente requiriendo mucho tiempo de costo para que venga esta vez. Y bueno, y finalmente, veo yo, igual, el postre bandera de la cocina de Lima, que es la Mazamorra Moral. Pero además de esta propuesta, Oro Verde realizará tres experiencias gastronómicas más durante los meses de junio y julio. El día 2 de junio tenemos a Julio Sturla. Julio Sturla es un chef guayaquileño chileno que salió de la escuela de los chefs, de las primeras generaciones de la escuela de los chefs. Y él está fincado en Nueva Zelanda. Y lo traemos para que cocine con nuestro chef Javier aquí en Casa Julián. Es un chef que cocina solo con producto kilómetro cero en Nueva Zelanda. Después traemos el 12 de julio a nuestra amiga Alejandra Espinosa de Somos. Hemos colaborado muchas veces con ella y para mí es una de las mejores chefs del país. Y haremos una colaboración con ellos, con Somos, en una cena que solo será producto ecuatoriano. Finalmente traemos a la EPGB, que es la Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona. Yo soy de Barcelona y son amigos míos de hace años. Y van a hacer una gira por Sudamérica y yo aprovecho esta gira y los traigo aquí a Guayaquil. De esta manera la cadena hotelera continúa reafirmando su compromiso de elevar la gastronomía ecuatoriana, ofreciendo espacios y momentos donde se conjugue la experiencia y la alta cocina de chefs internacionales con ingredientes locales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!